¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a aprender cómo usar el apóstrofo en inglés. Ahora, sé que muchos de ustedes están pensando Alejo se enloqueció, pronunció mal, realmente es apóstrofe. Pero apóstrofe y apóstrofo son dos cosas totalmente distintas. Apóstrofe es una figura retórica en la que se interrumpe brevemente en un discurso, diálogo o narrativa para invocar a personajes imaginarios o reales. ¡Oh luna mía que apareces en las noches y borras el día! Ese es realmente el apóstrofe. El apóstrofo es esa comita que ponemos en ciertas partes cuando hablamos en inglés. No sabías eso, ¿verdad? Así que en la clase de hoy vamos a aprender precisamente dónde y cuándo se usa el apóstrofo. El apóstrofo en inglés o esa comita que ponemos entre palabras se usa de dos maneras. La primera de ellas es como una contracción. Es decir, cuando tratamos que una palabra sea un poco más corta para que sea más fácil de escribir, pero sobre todo más fácil de pronunciar. Por ejemplo, cuando decimos I am Alejo. Yo también puedo decir Am Alejo. Esa comilla sería el apóstrofo. Lo usamos en muchas partes y desde luego ese uso inmediatamente modifica un poco la pronunciación. Veamos por ejemplo. I am sería am. I will sería I'll. I would sería I've. I have sería I've. Y así con todos los pronombres. You are sería you're. You will sería you'll. You would sería you'd. Y you have sería you'd. He is, his. He will, he'll. He would, his. He has, his. Otros usos serían, por ejemplo, cuando decimos Who is. Que en ese caso decimos Who's. O cuando decimos Does not. Y lo cambiamos por Doesn't. O Cannot. Y decimos Can't. La segunda forma de usar el apóstrofo en inglés es cuando queremos decir que algo o alguien pertenece a algo o alguien. Es decir, de alguna manera también lo usamos para denotar posesión de algo. Déjame darte un ejemplo. My son's name is James. En este caso, el nombre de James pertenece a mi hijo. The old man's jacket is too small. En este caso estamos hablando que la chaqueta o chamarra es del viejo hombre. Yesterday's weather was beautiful. Ese tema en inglés se llama El genitivo sajón. Y no te dejes confundir por el nombre porque sé que suena como si fuese muy difícil pero no lo es. Y también tengo un video muy completo acá para explicarte detalladamente las reglas de cómo usar el apóstrofo cuando denota posesión. Así amigos, que el apóstrofo en inglés lo usamos bien sea en contracciones o en posesivos. Espero que te haya quedado muy claro esta clase. Recuerda que esa comilla, sobre todo en las contracciones, es muy común, sobre todo cuando estamos hablando. Pocas personas dicen She is my friend. Normalmente en una conversación dirían She's my friend. Así que es bien importante que la empieces a usar. I'll see you later, my friends. She's my friend.